¡Maiwa! ¡Maiwa! ¿De esta gota ni? ¡No lo hago de ver! ¿Cáte? ¡Ale, que gift por aquí! ¿Qué? ¿Poré de esta? ¿Qué? ¿Poré de esta gola? ¡Ay! 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 ¡Ale, ya! ¡Ya! ¡No la chupete, de acá! ¡¡Raúl! ¡Ya se! ¡No van matarles por el boludo! ah 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 o Que se ha quedado en el barrio No hay nada más ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Va a ir? ¿Va? ¡Va! Vaya, vaya ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!